La sabiduría Lo que quiera ¿Eres feliz? Me has dicho que pregunte lo que quiera ¿Y la felicidad que tiene que ver con esto? Todo que puede que todavía estés dormido Se puede vivir toda una vida sin despertarse Todo el mundo dice lo que es mejor para ti No quieren que busques respuestas, sino que creas en las suyas Ya sé ¿Quieres que crean las tuyas? No Quiero que dejes de coleccionar información del exterior Y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior ¿Eres de una secta o algo así? A la gente le da miedo su interior Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan ¿Por qué no puedes dormir? Tal vez sea porque de madrugada Cuando todo está en silencio y estás echado en la cama Y no hay nadie a tu alrededor Te sientes un poco asustado 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 porque de golpe todo está vacío Intuyo que quieres ser algo más que alguien que se sube a unas anillas y realiza un par de piruetas bien ejecutadas También intuyo que quieres ser alguien que utiliza la mente y el cuerpo de forma que la mayoría no tiene el valor de hacerlo Y yo te entrenaré Dan Para ser un verdadero guerrero No soy lo que pienso Claro que no La mente es solo un órgano reflejo Reacciona ante todo Llena la cabeza de millones de pensamientos aleatorios al día Ninguno de esos pensamientos dice más de ti que una peca en la punta de la nariz La basura está aquí Esta es tu primera lección Sacar todo lo que no necesitas de tu cabeza Saca la basura, Dan La basura es cualquier cosa que te distraiga de lo único que realmente importa Este momento Aquí Ahora Cuando por fin logres vivir el presente te sorprenderá todo lo que puedes hacer y lo bien que lo haces No sé qué hacer ahora Primera acción de un guerrero consciente ¿Cuál es? No sabe La gente a quien cuesta más querer es quien más necesita el amor Cada momento es único No hay instantes vacíos La muerte no es triste Lo triste es que la gente no sepa vivir Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona a Dan Encuentra el amor En lo que hace Mírame Mírame Llevo un clavo en la pierna Ser guerrero no es ser perfecto O salir victorioso O ser vulnerable El guerrero es totalmente frágil Es su único coraje ¿Y cómo crees que puedo entrenar? He tenido un accidente El accidente es tu entrenamiento La vida es elegir Puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa que te propongas Como si nada hubiera pasado Un guerrero actúa, el tonto sobreactúa ¿Y si no puedo hacerlo? Eso es el futuro ¿Qué hablarás? ¿Por dónde empezamos? No hay que empezar ni parar Solo hacerlo La mayoría de la humanidad sufre tu aflicción, Dan Si no se consigue lo que se quiere, se sufre Y hasta cuando lo consigues Sigues sufriendo Porque no lo puedes conservar para siempre No me lo he creído capaz Me importa No sabe que estaré al cien por cien No necesitas ninguna carta certificando nada para subir a las anillas Si que la necesito Ahora mismo solo quiero ganar el oro Si que la necesito, la necesito El oro es un capricho Solo así sería feliz ¿Oyes esa vocecita? Es un sueño, ¿vale? No puedo creer que los sueños sean malos No puedes rendirte ante tus sueños Tienes que rendirte ante lo que no tienes Y nunca tendrás El control Acepta que no controlas lo que te ha sucedido Que puede que compitas o no en los juegos olímpicos Que puede que sí o puede que no Y que tú siempre serás excepcional en ambos casos ¿Paradoja? La vida es un misterio No pierdas el tiempo de un cien ¿Humor? No pierdas su sentido Sobre todo en ti te dará una fuerza al colosal ¿Cambio? No hay nada que percibir El viaje El viaje aporta la felicidad No el destino ¿Dónde estás, Dan? Aquí ¿Qué hora es? Ahora ¿Qué eres? Este momento No hay nada que serán No hay nada que serán No hay nada que serán Gracias.